Estas citas de Warren Buffett sobre inversiones son cruciales en este momento. Mientras el mundo sigue lidiando con la incertidumbre económica, hay varias citas de Warren Buffett que son particularmente relevantes y cruciales. Estas citas proporcionan una valiosa visión sobre cómo podemos navegar estos tiempos difíciles y tomar decisiones financieras sólidas que nos ayudarán a prosperar a largo plazo. Aunque el futuro puede ser impredecible, un plan adecuado puede ayudarte a navegarlo. No es ningún secreto que el clima económico actual es difícil para muchos inversionistas. La Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés por décima vez consecutiva. Los expertos pronostican que una recesión puede comenzar en 2023 y muchos fallos bancarios de alto perfil han alarmado a los clientes. Muchas personas están preocupadas por cómo estos eventos pueden afectar el mercado de valores y sus activos en medio de toda esta volatilidad. Esa es una preocupación común e incluso los inversores experimentados han sentido recientemente cierta inquietud. Los consejos de expertos de personas como Warren Buffett podrían ser reconfortantes en estas circunstancias. Aunque él mismo no pueda predecir la dirección del mercado, hay un adagio que podría ayudar a los inversores a sobrellevar los tiempos de turbulencia. Las malas noticias son las mejores amigas del inversor. Porque todavía hay motivos para el optimismo. Aunque cada recesión y mercado bajista es única, hay momentos en los que puede ser beneficioso aprender de las lecciones del pasado. Para reconfortar a los estadounidenses asustados, Warren Buffett escribió un artículo de opinión para The New York Times en 2008, cuando el mercado de valores estaba tocando fondo durante la gran recesión. Destacó que a pesar de que las cosas puedan parecer desesperanzadoras, el potencial a largo plazo del mercado sigue siendo muy prometedor. Continuó diciendo que históricamente, en la mayoría de las situaciones, los peores momentos para invertir eran cuando el mercado y la economía estaban en su punto más bajo. En esencia escribió, Las malas noticias son las mejores amigas del inversor, te permiten comprar una porción con descuento del futuro de Estados Unidos. Si bien invertir continuamente en el mercado de valores, especialmente cuando es incómodo, es uno de los métodos más eficientes para acumular dinero con el tiempo. A menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando inviertes durante los bajones del mercado, puedes posicionarte para obtener ganancias sustanciales durante la inevitable fase de recuperación. Habrá un mercado alcista, posiblemente antes de lo que anticipas. Buffett también mencionó en el ensayo cómo el mercado de valores suele ser prospectivo, lo que significa que los cambios en los precios de las acciones suelen ocurrir antes de que tengan un impacto en la economía general. Por lo tanto, el mercado generalmente caerá si, por ejemplo, los inversores están preocupados de que se acerque una recesión, mucho antes de que la recesión realmente comience. El mercado generalmente comienza a recuperarse, mientras la economía aún tiene problemas. Pero la misma idea también se aplica al revés. De hecho, los analistas de J.P. Morgan Chase afirman que el S&P 500 inició un nuevo mercado alcista antes de que la economía alcanzara su punto más bajo en cada recesión en los últimos 50 años, con la excepción del colapso de la burbuja de los punto com a principio de los años 2000. En otras palabras, generalmente, es recomendable invertir en el momento que parece ser el peor posible si desea beneficiarse plenamente del próximo mercado alcista. Si espera hasta que la economía comience a fortalecerse, corre el riesgo de perderse las primeras fases de recuperación del mercado. Mantener su efectivo seguro Invertir en estos tiempos puede ser intimidante, incluso si tiene sentido, lógicamente. Después de todo, aumentar sus inversiones cuando se acerca a una recesión puede sentirse como un desperdicio de dinero. Sin embargo, hay dos formas de mantener su dinero más seguro. Mantener una perspectiva a largo plazo y realizar las inversiones adecuadas. Nadie puede predecir el rendimiento a corto plazo del mercado, como señaló Buffett, pero históricamente ha sido capaz de recuperarse de cada desaceleración y mercado bajista. Por lo tanto, es muy posible que se recupere de este también. Sus inversiones deberían recuperarse si simplemente sobrevive a la tormenta. Sin embargo, si su cartera está compuesta por acciones sólidas, tendrá muchas más posibilidades de recuperarse. Las empresas que son fuertes y tienen espacio para el crecimiento a largo plazo son más propensas a sobrellevar tiempos volátiles. Sus posibilidades de sobrevivir a una recesión aumentan con la cantidad de estudio que realice antes de seleccionar las acciones correctas. El estado actual de ambigüedad puede ser inquietante, pero no está solo si se siente desanimado. Incluso, las peores desaceleraciones son solo pasajeras. Puede asegurarse de hacer todo lo posible para proteger sus ahorros, perseverando a largo plazo y continuando invirtiendo. En conclusión, las citas de Warren Buffett son más importantes ahora que nunca, a medida que el mundo continúa enfrentando desafíos económicos sin precedentes. Es esencial que escuchemos la sabiduría de inversores exitosos como Buffett. Sus citas nos recuerdan la importancia de tomar decisiones financieras sólidas, ser pacientes y evitar el pensamiento a corto plazo, ya sea un inversor experimentado o recién esté comenzando. No hay duda de que los consejos atemporales de Warren Buffett seguirán siendo invaluables durante muchos años. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios a continuación y sigamos con la conversación. Después de todo, mantenerse al día con el mundo en constante cambio de las finanzas y la economía siempre es fascinante. Y si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete para obtener más contenido como este en el futuro. Agradecemos tu apoyo y nos vemos en el próximo video.